Bienvenidos una vez más a la Cartelera México. Recuerda que en este espacio te compartimos los mejores eventos de la semana, así como los destinos turísticos más espectaculares. ¿Estás preparado para someter tus sentidos ante lo imposible e inimaginable? Entonces no debes perderte el regreso de estos grandes ilusionistas a México. Sé testigo de actos que desafían la razón a cargo de seis de los mejores magos del mundo. Lleva tu adrenalina al límite y déjate sorprender por The Illusionist 2.0. Nuevos magos, nuevas ilusiones. Quienes se presentarán del 21 al 27 de julio en la capital de la República Mexicana. De nueva cuenta en nuestro país y visitando por primera vez Monterrey, The Piano Guys compartirá toda la emoción y sensibilidad que de sus instrumentos puedan emerger. Déjate cautivar por la belleza de sus adaptaciones y entrégate por completo al fenómeno que la trayectoria de estos estadounidenses representa. La cita en la Sultana del Norte es el próximo 26 de julio. Concretando su primera visita al país, el conjunto conformado por Ryan Titor, Zach Philkins, Eddie Fisher, Brent Kossel y Drew Brown compartirán con sus miles de seguidores mexicanos toda la energía que se desprende de su álbum Nativ, del que se desprenden temas como Feel Again, Counting Stars y Something I Need. One Republic llegará a la Ciudad de México el 26 de julio. Adéntrate en el corazón de un estado con tradición minera y descubre inimaginables joyas coloniales. Vive las tradicionales callejoneadas zacatecanas y quédate sin aliento con la panorámica que te brinda el Cerro de la Bufa. Zacatecas, vívelo para creerlo. Para mayor información, te invitamos a entrar a visitmexico.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!